Están pasando muchas cosas, no sé si saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico. Muchos de ustedes posiblemente creen que escucharon mal. Hay muchos que dicen, bueno, fue una broma, es un comediante. Otros, eso no refleja lo que piensa Trump. Y hay otros también que están incrédulos, ni hablar de, en mi opinión, tiene que ser la mayoría, los que están indignados por estos comentarios de este comediante que sí hace este humor negro, pero que me parece que hay que diferenciar lo que es humor y lo que es irrespeto, lo que es un chiste y lo que es una, lo que son palabras no solamente indecentes y respetuosas y que causan dolor en una comunidad, y me refiero a la comunidad latinoamericana, pero sobre todo a la puertorriqueña. Les voy a mostrar no solamente sus palabras en inglés con los subtítulos para que escuchen literalmente lo que dijo y no digan que hubo un error de traducción allí. Además también que opinan muchos sobre lo que dijo este comediante ayer en un rally de Donald Trump, que además de estar lleno de odio, les voy a hacer otro video solamente para hablar de eso, de toda la retórica de odio, no en este comediante, sino en casi todos los actores, las personas que estuvieron colocándose detrás del micrófono en esa tarima, y les voy a traer esos momentos para que ustedes también tomen su decisión y escuchen de las propias palabras de ellos lo que piensan sobre nosotros los latinos. Pero bueno, ¿qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Por favor, sígueme en las redes como RafaelBelloTV. Y te invito a que por favor le des me gusta a este video. Aunque no te guste lo que estamos haciendo en términos de este contenido, a mí no me gusta, pero tengo que presentárselos a ustedes. Dale me gusta para que le llegue a más personas y a más personas le llegue el mensaje de que ya está bueno de esta retórica de odio de cualquier parte, independientemente sea de la campaña de Donald Trump o en cualquier parte del mundo. Dale me gusta, suscríbete y compártelo con los demás y vamos de inmediato con la información, porque esto sencillamente hay que compartirlo. Puerto Rico es una isla hermosa, es la isla del encanto en el Caribe. Yo soy dominicano, somos vecinos, somos hermanos del Caribe, pero me siento indignado porque para mí las playas de Puerto Rico son como las playas de mi país y son el barrio vecino a de donde vengo yo. Y esa indignación no solamente se queda en RafaelBello, sino en muchos otros que les voy a compartir en esta oportunidad. Escuchen esto con las palabras que describió a Puerto Rico este ignorante que se hace llamar comediante. Fíjense cómo reaccionan con bus. Dice, oh, usualmente yo no inicio con el himno norteamericano, porque esto fue un evento político y él hace comedia de noche donde la gente está tomando y todo eso. Y luego dice, no es el mejor lugar para la comedia porque está hablando en un rally político en donde cualquier cosa que se diga se puede usar en su contra y es lo que se está haciendo en este momento. Ahí como que empieza a decir y fue una ronda de chistes muy malos que para mí esta parte no es chiste, es una ofensa. Son palabras más que ofensivas racistas contra el pueblo puertorriqueño que encima de todo, aunque son latinos y hablan español como lenguaje o lengua madre, aunque también son educados, alfabetizados en inglés, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos como un estado libre asociado. Puerto Rico tiene su bandera, pero es una de las estrellas que debería estar en las 50 estrellas de los 50 estados de los Estados Unidos. Puerto Rico es territorio norteamericano y los puertorriqueños son norteamericanos por nacimiento. Desafortunadamente, los puertorriqueños de la isla no votan en las elecciones presidenciales o de cualquier tipo en este territorio, digas en Estados Unidos, pero los que sí viven acá, que pueden viajar sencillamente con una identificación, porque su pasaporte dice Norteamérica, su certificado de nacimiento dice que son parte de Norteamérica, cuando se mudan acá y se registran para votar, entonces sí pueden votar en estas elecciones. No tienen que esperar como nosotros los que venimos de otros países que tenemos que hacer un proceso migratorio, que tenemos que tener una ciudadanía o naturalización. Ellos, solo con registrarse para votar, ya pueden ejercer el derecho al voto. Y les voy a decir cuántos puertorriqueños podrían estar ejerciendo el derecho al voto. Estamos hablando de más de un millón y medio de puertorriqueños en estas elecciones, en este momento. Y desafortunadamente, esta retórica de basura no es la primera vez que la escuchamos. ¿Recuerdan esto? Somos un basurero, dice Donald Trump, refiriéndose a los inmigrantes. No puedo decir que se refiere a los puertorriqueños porque estos no son inmigrantes, aunque en las acciones de Donald Trump y en las palabras de puertorriqueños como Lin-Manuel Miranda, Donald Trump ha tratado a los puertorriqueños como basura. No lo digo yo. Pueden buscarlo. De hecho, voy a presentarles algunas historias en donde Lin-Manuel Miranda, en esta historia en Instagram, está compartiendo, de hecho, la historia, un story que colocó Ricky Martin. Pero fíjense lo que él dice acá. Puerto Rico, esto es lo que piensan de nosotros, que somos basura. Y miren lo que dice Lin-Manuel Miranda. A ver si lo puedo compartir acá. Vote for Kamala Harris. Eso dice Lin-Manuel Miranda en esta historia que coloque en Instagram. Fíjense su cuenta ahí, Lin-Manuel. Pero si también colocamos a el Bad Bunny, que se había mantenido silente, coloca esta historia con el mensaje que da Kamala Harris sobre Puerto Rico porque coincidencialmente, sí fue una coincidencia, Kamala Harris había sacado un video en el día de ayer, antes de todo esto, hablando sobre lo que ella quiere hacer con Puerto Rico. Pero también vemos a J-Lo, que está colocando en sus historias, Kamala Harris will build an opportunity economy for Puerto Rico. O sea que Kamala Harris va a construir una economía de oportunidades para Puerto Rico con las diferentes ejecutorias que Kamala Harris también mostró ayer que iba a colocar. Por su parte, Wee Sin no utiliza la política para decir floating island of garbage. Esta es la isla que flotante de basura lo coloca también en su cuenta de Instagram. Mientras tanto, la campaña de Donald Trump dice, This joke does not reflect the views of the president Trump or the campaign. En un comunicado que le enviaron directamente a los medios. No está ni siquiera en su página de campaña con un intento de distanciarse de lo que dijo este entre comillas comediante. Y fíjense que si vemos en su página oficial de campaña, aquí no está ningún comunicado en donde desmienten o se desligan de esas palabras de odio, de racismo, de ofensas a Puerto Rico. Palm Beach Playbook. Vice presidential nominee Senator J.D. Vance to Hall Town Hall. Trump campaign memo. Harris Sunday mobilization. No hablan de Puerto Rico y las vi cada una de ellas. Por cuestiones de tiempo no me voy a poner a abrir cada una en este video porque tampoco lo quiero hacer tan largo, pero fíjense. President Donald J. Trump to deliver remarks on the press. Palm Beach va a hablar con la prensa en Palm Beach. Esos son de hoy, octubre 28. Harris Dishonest Mondays. Algo que siempre hacen los lunes sobre Kamala Harris. President Donald J. Trump to hold rally in Rocky Mountain, North Carolina. Va a tener un rally en Carolina del Norte. Los republicanos o el comité de los republicanos dicen que demandan voting access en Pennsylvania, que haya más acceso. O sea, todo lo que dicen, nada menciona a Puerto Rico, nada menciona a Puerto Rico, nada menciona a Puerto Rico, Phoenix, Arizona. Van a jugar un anuncio nuevo para este partido de los Eagles y Bengals, Cincinnati Bengals contra los Philadelphia Eagles, también Expanded Voting Access, nada, y ya esto es el 26. Ya esto es el 26. Ya esto no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. No mencionan a Puerto Rico en lo absoluto. ¿Quién sí menciona a Puerto Rico? Lo hizo la vicepresidenta Kamala Harris. There is so much at stake in this election for Puerto Rican voters and for Puerto Rico. And this election is not just a choice between Donald Trump and me. It is a choice between two very different visions for our nation. One, his, focused on the past and on himself, and the other, ours, that is focused on the future and on you. Puerto Rico is home to some of the most talented, innovative, and ambitious people in our nation. And Puerto Ricans deserve a president who sees and invests in that strength. As president, I will bring down the cost of housing, invest in small businesses and entrepreneurs, and fight to finally secure equal access to programs that strengthen the health care system and support children, seniors, and working people. I will create a new Puerto Rico Opportunity Economy Task Force where the federal government will work with the private sector, with nonprofits, and community leaders to foster economic growth and create thousands of new, good-paying jobs in Puerto Rico, including for our young people. And I know that Puerto Rico's economic future depends on urgently rebuilding and modernizing the island's energy grid. That's why I will cut red tape, ensure disaster recovery funds are used quickly and effectively, and work with leaders across the island to ensure all Puerto Ricans have access to reliable, affordable electricity. I will never forget what Donald Trump did and what he did not do when Puerto Rico needed a caring and a competent leader. He abandoned the island, tried to block aid after back-to-back devastating hurricanes, and offered nothing more than paper towels and insults. And now, Donald Trump promises to be even more extreme, talking about using the military against his political enemies and being a dictator on day one. Puerto Ricans deserve better. As president, I will always fight for you and your families and together we can turn the page and chart a new and a joyful way forward to a future where everyone cannot just get by but get ahead. Esas son las palabras de Kamala Harris para los puertorriqueños y para los latinos porque si ustedes piensan que no hablaron tan bien mal de los latinos, por ejemplo, les voy a hacer otro video en donde ese discurso de odio se escuchó por todos lados, pero escuchen estas palabras. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms and by open arms I mean like this. It's wild. And these latinos, they love making babies too. Just know that. They do. They do. There's no pulling out. They don't do that. They come inside. Just like they did to our country. Al final de cuentas, la opinión de cada uno es literalmente individual y la opinión de cada uno puede ser distinta. Aquí te dejo la oportunidad para que en la barra de comentarios coloques justamente qué opinas al respecto. Por favor, dale me gusta al video. Te invito a que te suscribas y a que lo compartas con los demás. Yo particularmente, como lo dije en mi cuenta de Instagram, los que me siguen por allí, yo me opongo rotundamente a estas palabras de odio, de racismo, de ofensa a Puerto Rico y como latino, pues muestro mi indignación y mi desaprobación por este tipo de retóricas y este tipo de personas que nos ven así a los latinos, a los dominicanos, a los puertorriqueños, a los latinoamericanos. Te leo en los comentarios y nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.